Miren, miren mi gente, haciendo aquí ejercicio con José, pero no sé si alguna vez habían visto hacer ejercicio con vestido, vestido, miren, miren, miren. Todo lo que dice Jochi que este es más difícil, el otro es más fácil, trata de mover las manos. ¡Mate! Mateo Mírenme, 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 mírenme Mírenme, 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 mírenme Pero miren, el Dante en Hochi está quieto, él es muy travieso, casi le dicen él, también es travieso ¿Y eso para qué crees que sea? Gracias, Manuel El otro, este es más difícil, el otro de allá es más fácil, digamos que está en la parte de los padres, tenemos una chocita, algo que se puede levantar, ¡Uy! Me venía a caer, agarrémoslos aquí, agarramos el cuarto, no, 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 no Se sigue moviendo la cabera, así de aquí. Ah, ¿eh? ¿Este? ¿No? ¿Este queda así? ¿Dónde están las niñas? Me dio mareo, ¿de acuerdo? ¿Cree que este sea como manejar la bici? No va. Como pedalía, no va. ¿No? Ya puedo estar en mi impulso. Bueno, mi gente, hicimos ejercicio un rato. Miren a Jochi. Miren a Jochi. Ajochi, ajochi, haciendo ejercicio. Hicimos ejercicio este día. Miren, mi gente linda, hemos hecho ejercicio. Mi nieto no se ha cansado. Mírenlo, mírenlo. Yo ya hice también. Llego como tres metros de hallaba. Despedite, decirle que se suscriban a mi canal. Que se suscriban al canal de mi abuela, se llama Margarita. ¡Ey! 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 ¡Ey!